Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Clara Ocampo, soy la paisajista a cargo de toda la parte de forestación y parquización de acá de Maipú. Venimos como replanteando y organizando toda la plantación y aparte, ahora como una novedad y que ya la hicimos el año pasado, yo voy a dictar unos cursos de jardinería, van a ser de introducción de jardinería, que va a ser en el Consejo Liberante, el 12 de agosto a las 14.30 horas va a ser como una iniciación, la introducción a la jardinería, que explica todo, empezamos como la base, el ABC empezamos desde cero y el lunes 11 de agosto es el curso de jardinería 1 para la gente que ya hizo el año pasado la introducción a la jardinería y esta es una manera de fomentar la parquización y la jardinería desde casa, desde acá, desde la municipalidad de Maipú, que lo da la municipalidad y bueno, la idea es tratar de que cada uno pueda ir haciendo en sus pequeños jardines, ir haciendo los jardines que estén más lindos y también es una manera de ir aprovechando en la parte de suelo, se enseña un poco a reciclar la basura con todo lo orgánico, crear nuestro propio compost para poder usarlo para las plantas. Los cursos de jardinería no tienen costos, eso lo da la municipalidad y bueno, cualquiera que esté interesado, se acerca al municipio a preguntar, se tienen que acercar a la secretaría y le preguntan a Manuela, la secretaria. Para anotarse, los cursos son una vez al mes, los lunes es de jardinería 1, para las que ya hicieron la introducción de jardinería el año pasado y los martes es la introducción a jardinería. ¿A partir de cuándo se van a estar en junio? Y se empieza en agosto, el 11 y 12 de agosto y después en septiembre, que es más o menos alrededor del 9 de septiembre, lunes y martes van a ser, estos cursos se van a dictar una vez al mes hasta noviembre. Bueno, la idea es en la introducción a jardinería, es lo que yo ya les venía contando, de la parte de crear nuestro propio sustrato con el reciclaje de los residuos orgánicos que producimos en nuestra propia casa y poder ir plantando con ese sustrato y después también la idea es ir enseñando desde el principio. Y después la jardinería 1, que ya las personas que ya hicieron la introducción a la jardinería, es ir trabajando también un poquito más, viendo los lugares de cada una, viendo los espacios de cada persona, las dudas que tienen, las enfermedades, ir viendo las inquietudes de cada alumna que tenga inquietudes, que pregunten y veamos cómo se pueden ir solucionando y arreglando para que el jardín esté más bello, más lindo y que nos dé como más satisfacción. Creo que esto está hecho a conciencia, que la idea es lograr jardines de bajo mantenimiento, que sean sustentables, que sean fáciles, que no nos traiga mucho trabajo. Bueno, yo los invito a que vengan y pregunten y también si están interesados en ver lo que se va haciendo, lo que la municipalidad va haciendo en el transcurso de estos dos años, la cantidad de árboles que ha ido plantando, también cómo se fue modificando la Plaza San Martín, cómo se la está rejuveneciendo y nada, es cómo se está plantando que es importante. Bueno, muchas gracias y los espero en agosto.